¿Tú te has casado? ¿Ya tiene hijo? Un niño guapo. ¿Qué ha cambiado en el último año para que sea del grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años. Porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se han ajustado a la ley? No te quiero volver a ver vendiendo por aquí. ¿Cuántas papelinas salen aquí? ¿Mateo 100? ¿200? ¿Cada papelina un yunque? ¿Cada yunque un confidente? Primero tienes que demorcharme nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! La próxima vez que quieras salvar a alguien pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una almendrita o una avellanita a la de pica. ¡Quieta, policía! Tú no eres mi jefe, así que no vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Lo mismo que la calle. Ya, pero en el talego no puedes correr. Vas a armar solo. Pero qué olfato tenéis, coño. ¡Estamos en Grupo 7! ¡Vamos a armar! ¡Vamos a armar! ¡Vamos a armar! Gracias por ver el video